Para todas las damas bellas, si está en un tema, una reina de damas, una plaza para ustedes, por ustedes me reina. Ayer cuando era suerte, vamos allí, de encantadora, mil veces toqué tu puerta, te hiciste la sol como una, ni la más mínima muestra, que me pusiera en suspenso, anhelando una respuesta. Pasadas noches enteras caminando, pides de los días llorando tu presencia, desde tu casa y mi casa, de ya haber perdido cuenta, de la que mi amor andaba, cabalgando a tiendas sueltas. Sentí que me rechazaba, el corazón me atancaba, dejando mi alma sin fuerza, como a mí no te importaba, mis insistentes en promesas. Me estoy sintiendo vacío, con el cáncer, la que el río no te hace, en una prensa, se me mantiene aquí, porque ha perdido su cosecha. ¡Ostedes! Con el permiso de los caballeros. Con el permiso de los caballeros. Tienes conceptos bonitos, que me toman por sorpresa Pero es mi moral de hombre, poquito a poco me afecta De haberme correspondido con una de tus palabras ¿Quién sabe las consecuencias? Pero al final te envió orgullo, ignorando mi presencia Viendo a su humilde instancia, sin un café de tristeza Vivir en lo que ha pasado, hoy solo un hombre casado Con un corcho de su apuesta, una vez, por vida mía Si es de causar de molestia Conmigo puedes contar, y las cuantas de mi hogar Para ti está la cabeza, y aunque nunca me lo creas Un rincón sin tu imprensa